Al parecer, una de las parejas había intensificado la búsqueda de lo robado, pero en el camino, habían tenido problemas. La cadera, la cadera ya no daba para seguir la búsqueda, en la búsqueda de lo robado. ¡Oh, pato! Veamos. Bueno, ¿y a qué hora vamos a llegar, pues? ¿A qué andas pendejando, hombre? ¿A dónde vamos, pues? Espérese, abuela, por favor. Camine despacito, que vamos a pristar. Hombre, todavía no me recupero de este pijazo de la cadera. A ver, y caminaje, ¿ya qué lo ves? Parece que andas de patinetes y está hecho mierda. No se está burlando de mí. Este pijazo de la cadera, me dolió. Sí, me dolió. Ay, mirá, y ese pijazo que no te lo viste en un carro. Yo, he estado manejando Google, pero hasta ahí nomás, haciendo carreras. ¿De qué carro me está hablando usted? No, maje, a mí me dijeron que por el maferera armarraste ese pijazo. Se te fue recta la nave, pues. Dicen que venía de ahí, ¿cómo se llama? Este, ¿cómo es que me dijeron? De Jaluxo, del Jardín, no me acuerdo. O sea, yo, yo no conozco esos lugares, hombre. Que se dejen de babosadas. A mí todo el tiempo me viven inventando las historias posibles. Que si me fui recto en contrasentido de Mini Cooper, ¿quién fue? Aquel. Que si se huevearon aquella babosada, ¿quién fue? Aquel. Si compré un spa, ¿quién fue? Pues, a mí me echan la culpa. A todo el tiempo me viven echando la culpa a mí, típico de los adversarios. Estos adversarios que todo el tiempo están viendo por dónde enhebrarme a mí. A mí se me hace que vos has ido, vos andas en algo. Vos tenés que ver, vos algo es por des, cabrón. Mira, abuela, yo siempre veo por tenés, cabrón. Tienes los lentes. No seas perdedor, hombre. Mira, no seas, yo sé que vos andas en algo. Ah, no por gusto. Te tengo en la mira, muchacho, te tengo en la mira. Es más, hasta que siento un olor, olor a pacuso. Eh, a pacuso, ¿qué es? Ah, sí, llegué. Y así, el condominio comenzaba la búsqueda por todo el Salvador. Para dar con el billete, para dar con lo que se robaron. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? Estén en esta serie denominada, ¿Dónde está lo robado? Voy a ver. Hey, hey, no me he, no me he, no me he, cachorro.